Hola, buenas tardes. Hoy martes 30 de octubre de 2018 se abre la reunión de la Comisión de Programación Presupuesta de Hacienda Pública. Con respecto de verificar la existencia del quórum, solicito al diputado secretario que en esta ocasión nos acompañe al diputado Alejandro Gloria. Quiero pasar lista de asistencia. Con su permiso, diputado presidente. Con los procedimientos de la presidencia, procedo a pasar lista de asistencia. Diputado Jesús Alberto Valenciano García. Presenta. Diputado Misael Máñez Cano. Diputado Miguel Ángel Coluna Martínez. Presente. Diputado Rocío Guadalupe, Salud Torre Rufino. Diputado Alejandro Gloria González. Presidente, le informo, se encuentran cuatro de los cinco integrantes de la Comisión. Ahí anda Misael. Cuatro y cinco y cinco. Según eso de la reunión del día 30 de octubre del año 2018, estará en la sala de las comandas de la Comisión Latina, por lo que todos los acuerdos que me dicen, tendrán plena validez legal. A continuación, le permito ponerse a considerar los asuntos a tratar bajo el siguiente orden del día. Bueno, haciendo una aclaración, que hay, ¿cuántos acuerdos son, Romero? Estos, hay 22 asuntos enlistados a los cuales no les vamos a dar lectura, básicamente es para informarles que se les da entrada a la Comisión. Yo les pediría que sus asesores, en la verdad posible, si tienen, de acuerdo al estudio, que realicen alguna inquietud, comentario o sugerencia, pueden reunirse con nuestro secretario técnico de la Comisión, por lo mero, para que le puedan dar la actividad del trato debido a sacar los asuntos a su nuevo momento. Entonces, vamos al pase de vista de la orden del día. Esta asistencia y creación de forma en su caso, número 2, lectura, lectura y procesión en su caso de la orden del día. Número 3, lectura y procesión en su caso del acta de la orden del día 26 de septiembre del año curso. Número 4, lectura y procesión en su caso del programa de trabajo interno de la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública de la 66ª Legislatura. Y el análisis y discusión de las 22 iniciativas tornadas a esta comisión. Si lo tienen a bien, de asuntos generales, se lo siento al diputado secretario, se sirva a soltera consideración de quienes integramos la comisión. El orden del día informe a la presidencia el resultado de la ley. Con su permiso, diputado presidente, por instrucciones de la presidencia, pregunto a las señores y señoras diputadas, quienes estén por la afirmativa respecto del contenido del orden del día, a favor de expresar su voto, la voluntad normal y señal de aprobar su voto. Quienes estar por la negativa y quienes se abstengan, informó la presidencia que se han manifestado tres votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones del contenido del orden del día. Gracias, diputado secretario. Se aprueba el orden del día, el relacional del tercer punto, el orden del día, lectura y aprobación en su caso el acta de la reunión celebrada el día 16 de septiembre del año impulso. Pregunto a los diputados si cuenta con el acta correspondiente y debe decidir ese tiempo. ¿Sí? ¿Tienen alguna observación? No, no habiendo ninguna observación, solicito a los diputados secretarios, sino a poner en consideración de los diputados presentes el acta para su aprobación. Por su acción desde la presidencia, pregunto a las y los diputados presentes quienes estén por la afirmativa respecto del contenido del acta anterior correspondiente a la reunión celebrada del día 16 de septiembre del año impulso, favor de expresar su voto levantando la mano y señal de aprobar su voto. Quienes se abstengan, quienes estén por la votación. Informo a la presidencia, se han manifestado tres votos a favor, se encuentran, se encuentran, se encuentran, se encuentran, se encuentran y se encuentran. Gracias, señor secretario. Continuando con el orden del día, en el cuarto punto de lectura y aprobación en su caso el programa de trabajo interno de la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública en la 66ª legislatura, le pediría que al secretario técnico, se nos da una breve explicación, Omar, de lo que contempla el plan de trabajo de manera general, salvo, como ya es de su conocimiento, los temas pueden ir creando la comisión de acuerdo con las necesidades de esta legislatura y de lo que nos mande el plan de trabajo. El programa contempla que puede estar, puede modificarse el previo acuerdo de ustedes, de lo que se ha hecho, los temas que se comentaron, que fueron creados a cada uno de los invitados, va desde la atención a las equipos de la ciudad de Alcanzar, seguimientos de los actores en materia presupuestal que tuvieron los propios estimadores y el presidente de la mantenía relacionada a la comisión. Desde luego hay análisis de discusión del patente económico para las intervenciones fiscales. Gracias. 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 Hasta la mitad de octubre, se levanta la rueda. Bueno, buenas tardes. Gracias. Y nos vemos el próximo rapidly. Muchas gracias.